buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de explicación cómo se juega la sámica compañía francis y de un servidor vamos a explicar cómo se juega a este sabica un juego de 1 a 4 jugadores compartido al fin aproximadamente unos 60 120 minutos y a partir de 14 años en castellano ludonova y lo distribuye aquí en españa a moderne que le mandamos un saludo y su autor es germán palomar germán p punto villan un saludo a germán medio paisano y granahíno y nada pues otro de los los de germán que es este sabica que bueno va de nos convertimos en los nobles nazarí nazaríes que van a construir la alhambra de granada mal un euro si un euro bastante valioso un euro bastante de eso que vamos a ver cómo se juega vamos a intentar explicarlo por ahí se ve el trozo de la caja euro a euro a euro yo creo que lo suyo es que lo pongas por otro sitio muy bien pues entonces cómo se juega a este sabica pues nada ya estoy viendo en la pantalla cenital un pequeño tablero que tenemos el tablerito exactamente de hecho estos tableritos deberían ir así pero es que no nos entran en la mesa como está ahora mismo entonces como pues para tener unos restos en otros por los dos o por lo hemos puesto así vale ok bueno pues vamos lo primero con un poco con el setup en la preparación de la partida que lo que vamos a hacer por colocar el tablero en el centro de la mesa en función del número de jugadores si somos tres dos jugadores se van a colocar esos dos o tres se van a colocar estos muñecos aquí tenemos diferentes tamaños de muñecos los grandes que se llaman perdonad que lo voy a mirar porque esto siempre se me olvida la chica a la buetisa a la alife comerciante y poetisa vale ya he dicho el nombre ya no voy a decir más comerciante y poetisa pues se van a poner digamos los neutrales para dos y tres jugadores bueno en función del número de jugadores se pondrá el tablero por un lado por el otro y vamos a colocar pues como estáis viendo las losetas de la alcazaba y las losetas de los jardines y eso que se dividen en dos era la era primera y la era segunda se van a bajar las dos y se van a colocar en función del número de jugadores se colocarán unas o se colocarán otras colocaremos también la bolsita está de resulta aquí en el patio de los leones que sólo iremos viendo la fichita está del narrador empieza aquí y se van a coger al azar las fichitas estas que tenemos a b y c se barajan y se colocan donde sea o sea no tiene por qué ser la aquí la b y la c sino que las barajas a lo mejor esta clase ahí está la b y ahí está la a una al azar en cada una de esos localizaciones luego tenemos estas fichitas de almacén que se van a manejar y se van a poner aquí dos y hay otras dos luego las fichitas estas que tenemos aquí de construcciones menores porque estos son construcciones mayores que son construcciones menores que se van a barajar y se van a colocar también aquí las cuatro cartas en este lado de también vamos a colocar los poemas que tenemos poemas rojos y azules como estáis viendo que están escritos en lo que hace cada uno de los poemas y luego aquí una serie de poemas que son los gris mayores efectivamente con dos jugadores que suponía esto luego en las ciudades aquí tenemos la parte del reino de granada donde se van a colocar todos los barquitos de todos los jugadores y las diferentes ciudades tenemos que una serie de los setillas que se van a abrajar y seguir como caigan se van a poner en cada ciudad vamos a poner una fichita de estas de sello también en cada una de las ciudades colocaremos una de estas cartas también al azar que esto va a ser para el final de la partida que nos va a dar puntos de victoria y el marcador de las varias en cero y empezamos todos con cinco puntos de victoria a cada jugador le vamos a dar su tablerito inicial con estas fichitas de almacén básica que como estáis viendo aquí sale un punto de victoria porque luego eso cuando nos da pues va a ganar puntos de bueno son puntos de prestigio pero no sólo van a ganar puntos de victoria vale y lo que vamos a poder guardar en este tablerito son diferentes recursos recursos que pueden ser estos materiales vale que esto se van a colocar en esa como estáis viendo estos recursos se colocan ahí al azar de esta bolsita y aquí se va a colocar un mármol vale entonces aquí lo que vamos a poder guardar en nuestro almacén van a ser tanto los recursos como los azulejos el mármol la piedra y el yeso lo estáis viendo por ahí al fondo y también vamos a poder colocar estas fichitas que primero se van a colocar aquí una vez que se procesen y se convierten en materiales de calidad pues ya no lo podremos colocar en nuestro almacén cuál es el hueco que tenemos ahora mismo tenemos una caja pero esto lo vamos a ir ampliando y podremos ir almacenando pues más recursos de acuerdo luego cada jugador pues va a coger sus dos al al arfrife como un comerciante y una movilisa que los va a colocar aquí de pie y le vamos a dar a cada jugador una ficha de estas de una cartita de estas que tendrá para el equilibrio arquitectónico arquitectónico vale luego a cada jugador le vamos a dar dos las setillas de estas que elegirá cada jugador una de ellas y pues nos dirá en los recursos que vamos a tener inicialmente y también decidirá quién va a ser el jugador inicial que tenga el que coge la ficha de mayor valor que ese será el jugador inicial y tendrá esta los setillas y luego ya dejaremos la reserva general de moneda bueno que son dinares de 1 de 3 y de 5 y ya está ya estaríamos preparados para jugadores como se juega esto bueno es relativamente sencillo de mecanica porque simplemente en nuestro turno lo que vamos a hacer es un juego de colocación de trabajadores tenemos aquí nuestros cuatro trabajadores y vamos a ir eligiendo las acciones que tenemos en este ronde tenemos un ronde externo que es para el alfarige como se llamen los comerciantes el del medio y los de dentro las poetisas como he dicho tenemos diferentes trabajadores esos trabajadores sólo se pueden colocar en su localización que hemos hemos dicho entonces la mecánica del juego hace una acción luego el otro o luego el otro así 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 hasta que todos hayan realizado sus cuatro trabajadores las diferentes acciones una vez que se han terminado sus cuatro acciones pasaríamos esto avanzaría aquí que acabaría la ronda y tendríamos una fase de fin de ronda que ahora iremos aplicando una vez que eso va pasando vamos haciendo así hasta que pues llega al final y se acaba la partida en ese momento pues haremos el cuento de puntos y también comprobaremos esta carta que tenemos aquí que pues cada partida va a ser diferente esa es la mitad ahora cómo funciona el tema de elegir la 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 acción como ha dicho nosotros si tenemos nuestro personaje en nuestro tablero podemos elegir la localización que queramos gratuitamente por ejemplo yo te digo pues quiero hacer esta localización y hago esa acción y le toca al siguiente jugador cuando hago la acción pongo al muñeco tumbado para indicar que ya ha terminado la acción imaginamos que este jugador quiere hacer la animación donde ya hay otro personaje de otro jugador no puede hacer la misma acción tú misma si ya tienes otro jugador tuyo otro muñeco tuyo en otra en esa posición en este caso podrías hacerla al otro jugador siempre y cuando de pague un dinar por cada muñeco que haya en esa posición efectivamente si fuese aquí pues tendría que pagar para analizar las acciones las acciones son tenemos acción principal y acción secundaria la acción principal en la que nos sale ahí y la secundaria es en alguna de las casillas vamos a poder conseguir materiales o incluso esto también pagando lo que nos ponga que significa esto que nosotros para hacer la acción es obligatorio hacer poder hacer una de las dos acciones la principal la secundaria si no podemos es obligatorio usar el personaje y lo que vamos a hacer es descansar llevarlo a nuestro tablero y ganar tres linares y perder un punto de prestigio porque estamos no estamos trabajando no estamos ayudando a crear a hacer esa es la mano vale una vez que la partida ya esté avanzada porque los muñecos pues están están colocados vale cuando empezamos los muñecos van a estar de pie y como hemos dicho es gratuito si los muebles de nuestro tablero hay gratuito pero cuando ya están ya en el tablero podemos ponerlo en las posiciones siguiendo esta mecánica como pues uno o dos movimientos es gratuito pero si yo quiero por ejemplo hacer esta acción con este muñeco pues tendría que mover uno dos y tres con lo cual a partir del tercer paso cada paso que demos extra nos va a costar una moneda vale o sea unidad y esa es la mecánica del juego ahora la gracia porque esto tiene un montón de acciones en el ronda ya ya saben ya saben cómo se juega ahora cómo funciona esto bien en las acciones principales bueno en las secundarias como estáis viendo si yo me coloco aquí pues podría hacer esta acción y luego coger esto pagando lo que pone aquí en este caso pone un dinar y aquí abajo pone cero qué significa que si yo lo cojo desde aquí tendría que pagar uno si lo quiero y si lo cojo desde aquí pagaría cero y esto dónde va aquí aquí tenemos los tres huecos para los tres tipos de materiales que tenemos tela barro y azúcar caña de azúcar no podemos tener más de una ficha del mismo tipo en el mismo lugar una acción secundaria va a ser o coger la ficha o si ya no está porque esto se va a renovar al final de cada ronda se van a renovar todas las cosas que se van quitando podemos procesar o sea la acción secundaria sería procesar uno de los tres materiales que tenemos aquí como pagando lo que ponga y convirtiéndolo en el material que queremos de acuerdo una vez explicado todo esto que ya pues sí podemos explicar qué hace cada una de las diferentes acciones bueno pues aquí tenemos la cantera que es ganar tres recursos de yeso o de madera o allí de madera o de perdón de mármol o de madera o de yeso por los recursos que tenemos los tres recursos lo eliges como quieras donde lo guardan aquí en tu almacén luego tenemos el tema del almacén cuando nos ponemos aquí vamos a coger una de estas losetas y la vamos a colocar en uno de nuestro almacén como hemos dicho la primera vez que se tapa se coloca aquí y ganaríamos un punto de prestigio porque estamos tapando ese hueco y además ganaríamos lo que nos pone aquí arriba en este caso sería un recurso de esos tres y un procesamiento de cualquiera de los materiales que tenemos aquí cuando cojamos unos segundos se va a colocar así tapando esto de aquí y ya estamos tapando este hueco porque porque cuando nosotros cogemos la acción de almacén podemos o bien coger una de las otras que hay ahí o bien volver a activar una de las ayudas de los beneficios que nos salen estado si está vale por ejemplo esto coger un material de barro de tela o de caña de azúcar estos recursos siempre se van a coger del ronde ya sabéis que están aquí que se van a ir poniendo al azar una vez que se acaben del ronde ya no se van a poder coger hasta la siguiente ronda porque no se va a volver a reponer vale y ya por ejemplo pues yo aquí en este almacén podría guardar uno dos tres cuatro recursos en estos en estos lugares vale luego tenemos el comercio creo que se llama la acción se llama comercio acción de mercado acción de mercado primero ganaríamos dos dinarios y luego podríamos hacer dos acciones que tenemos aquí reflejado en el tablet podemos vender los materiales estos que tenemos aquí por una una un dinar o comprar cualquiera de los que hay en el rondel por tres dinarios y aquí exactamente igual podemos vender los recursos que tenemos de yeso la madera el mármol y el azulejo por el dinero que sale aquí arriba o venderlo por el dinero que sale abajo o también podemos transformar los recursos yo puedo transformar un marco a un azulejo pagando una monedita porque sale bien la fecha una monedita perdón de mármol azulejo gratuito pero de azulejo hacia abajo nos dan una moneda porque porque digamos que el valor de los recursos es cuanto más a la derecha son más buenas como estamos viendo aquí hay una serie de puntos de prestigio que esto no lo van a dar a lo construcción en la alambra o escribamos poemas etc etc iremos viendo vale y luego por último tenemos la acción de la construcción de la alambra construcción menor y construcción mayor cuando nos colocamos aquí podemos o bien construir en la alambra y en función de la era en la que nos encontramos podemos construir de estas losetas o podremos construir de aquellas losetas como hemos dicho en las primeras horas en la primera era sólo vamos a construir de aquí cuando pasemos a la segunda sólo podemos construir de allí vale pues podemos construir o bien estas losetas o bien estas cartas estas son las mayores estas son las menores elegimos una como como no se construye pues aquí nos sale el precio de lo que nos cuesta un yeso que es obligatorio y eso hay que pagarlo y luego opcionalmente podemos pagar dos recursos más diferentes que los colombraremos aquí si queremos y los pagamos evidentemente vamos a ganar tantos puntos de victoria por cada recurso lo que ponga aquí y nos llevamos la loseta que quedamos en la loseta que nos llevemos haremos lo que nos pone aquí en este caso podemos ver la bolsita del sultán hacia la derecha y cuando la movemos nos vamos a llevar el premio que hay arriba cuando nosotros vamos subiendo por aquí podemos elegir un premio que esté más atrás por ejemplo si aquí era ganar un mármol y aquí no sale código yo prefiero ganar el mano y lo ganamos los recursos que si aquí le damos la vuelta porque porque están losetas vamos encontrarnos rosetas de fuente de puerta de alcanzaba diferente simbología que pues cuando venga aquí el narrador y se ponga aquí el sultán por para decir el que tenga más fichas de esto va a ganar puntos de pues estas losetas son importantes y guardándolas por eso vale y luego como hemos dicho podemos construir una nación la construcción mayor o una construcción menor que sería aquí lo primero que podemos hacer es pagar un dinar para eliminar las cuatro cartas y ganar un punto de prestigio y ponemos las cuatro cartas esto es opcional lo puedo hacer una vez y luego lo mismo que aquí podemos construir estas cartas estas cartas el primer recurso es obligatorio los dos segundos son opcionales y cuál cuál es el primer recurso que vamos a coger por función de la carta que vayamos a querer en este caso si yo quiero construir esta carta aquí sale una madera con lo cual la madera sería el recurso obligatorio igual ganó los puntos de prestigio que haya usado con los recursos una vez que yo con cojo esto vamos a hacer aquí lo del equilibrio arquitectónico estas cartas que tenemos aquí nosotros ya lo tenemos nuestro en nuestra zona de juego las vamos colocar o bien a la izquierda o bien a la derecha la idea de estas cartas hacer azulejos del mismo color que significa que esto y esto está permitido pero un poco absurdo porque no me va a dar punta de historia porque está rojo y está azul pero imaginar que yo he comprado esta y al juntar esto es rojo rojo pues aquí tenemos los diferentes azulejos los premios que nos van a dar en este caso sería ganar un dinar y ganar la acción del del almacén porque el rojo rojo a este lado hay un una interrogación porque nos vale como el color que queda evidentemente si lo pongo con un azul pues era azul bueno pues eso es el tema de la construcción ya hemos visto la zona exterior luego tenemos la zona de los comerciantes tenemos la acción de los barcos que nos vamos a trasladar a esta zona cuando nos colocamos aquí lo que podemos hacer es lo siguiente tenemos aquí desde el reino de granada que es donde están todos nuestros barcos podemos colocarlo en cualquier ciudad con nuestros barcos si nos damos cuenta en cada una de las ciudades tienen una serie de valores de dinero y eso significa que donde tenemos presencia en este caso ahora mismo en el reino de granada no tener que pagar tantas maneras para llegar a ese sitio por ejemplo si yo quiero llegar aquí a rabosa aquí hay una moneda al endinar llegar hasta florencia y hasta aquí dos monedas pues tendría que sumar y me costaría tres monedas poder poner aquí mi barco si en otro turno venidero quiero venir a constantinopla no tengo que pagar desde el reino de granada puedo pagar desde la usa que serían dos monedas una vez sabido eso cuando colocamos el barco pagamos el dinero que nos cuesta para llegar hasta ahí si somos el primero en conseguir cogeremos la ficha de deseo lo colocaremos aquí que esto nos servirá luego para pagar parias o para pagar dinales porque equivale como una moneda dinar o si nos ahora al final partida van a ser puntos de victoria bien y además tenemos que pagar uno o dos recursos para estar en esta ciudad una o dos recursos por cada uno o dos recursos que hayamos pagado vamos a ganar un punto de prestigio y un paria que son estos los parias porque porque esto es como en los juegos al final de cada ronda que apagar porque hay que pagar parias vale y una vez que esos recursos lo has pagado si coinciden con los recursos que hay en esta loseta en este caso no está pidiendo ropa y vasijas si esos recursos que hemos puesto son ropa vasijas nos van a dar extra otro punto de paria y otro punto de prestigio y además ganaremos lo que pone aquí vale en este caso pues sería trasmonerita eso sería colocar el barco y luego tenemos aquí consolidar cuando consolidamos tenemos que elegir una ciudad que ya tengamos uno de nuestros barcos en este caso por aquí y que es lo que vamos a hacer mover el barco de la izquierda hacia la derecha imaginemos que este jugador pues llegó antes que el blanco y el blanco decide ahora consolidar mueve el barco hacia la derecha y por cada o sea si hay otro barco otro jugador el otro jugador en este caso el azul que ya estaba previamente a ganar una moneda y un punto prestigio por estar en esa ciudad y tú también la va a consolidar en ese momento en función de la loseta si es azul o es roja pues vamos a tener un ingreso al final de cada una de las rondas o un ingreso inmediato bueno en este caso sería una acción inmediato a la roja al principio al final de cada una de las rondas vamos a tener por un ingreso de en este caso de esos tres recursos y luego por último tenemos esta acción que sale aquí un barquito con este simbolito de aquí es que podemos elegir cualquier ciudad en la que tengamos un barco vale y ganar el recurso que pone aquí a la izquierda además podríamos hacer dos procesamientos de nuestro tablero y por último nos quedaría la zona de la poetisa la poetisa tenemos aquí la acción de los poemas tenemos problemas menores y podemos mayores que estos poemas se van a comprar de la siguiente manera como está viviendo aquí nos va a costar un dinero y un par de un dinario y un par de recursos como siempre el primero es obligatorio el segundo es opcional y en función de los recursos que pongamos por ganar esos puntos de victoria que es lo que nos va a costar con todas las cartas al lado izquierdo son azules y al lado derecho son rojas las azules son permanentes y las y las rojas son instantáneas y esto se va a ir colocando a este lado del tablero las azules y las rojas en el otro lado del tablero que nos va a costar pues si compramos azules nos va a costar una moneda más otra moneda por cada poema azul que tengamos y la roja lo mismo en vez de una dos monedas más una moneda por cada poema rojo rojo que tengamos y eso pues nos van a dar una serie de cosas que ponen cada una de las cartas y luego tenemos los premios mayores que al igual nos va a costar monedas que en este caso va a ser cuatro monedas más una moneda por cada poema gris que ya tengamos nuestro tablero igual con los dos recursos que paguen lo que pasa que estos se van a colocar aquí debajo y como máximo podemos tener dos poemas de este tipo y luego por último tenemos esta acción que es realizar un poema rojo volverlo a activar por ejemplo si yo tengo este poema rojo en esta parte del tablero que me pongo aquí podría volver a activar que se active este este texto y por último tenemos esta acción que es ganar tres monedas más una moneda por cada dos poemas que tengamos en nuestro tablero esas serían las diferentes acciones que nos vamos a encontrar en el juego una vez que se ha terminado que hemos realizado las cuatro opciones de cada uno de los personajes no haríamos a la al final de la ronda lo voy a revisar porque se puede pasar cualquier cosa final de la ronda lo primero que vamos a hacer es una fase de ingreso de hecho nos viene ahí reflejado que yo lo veo aquí más sencillo pero ahí arriba nos viene qué es lo que vamos a hacer en cada una de las ronda primero vamos a hacer ingresos ingresos como he dicho a todas las personas que tengan a su barco aquí pues van a ganar los ingresos de las losetas azules como hemos dicho después se moverá el marcado del narrador hacia la derecha si hay una loseta de sultán se coloca aquí y se resuelve la loseta de sultán y ganamos puntos de prestigio después pagamos varias vale estas varias aquí abajo nos pone un numerito en cada una de las rondas y dice pues en la primera que pagar dos parias imaginamos que esto está así y por orden de turno en este caso si yo soy el juego inicial empezaría el paria dos parias unidos y luego el otro porque por orden de turno porque imaginemos que esto está así y tenemos que pagar dos parias pues yo podría 1 y 2 y luego iría el otro que significa que el que está arriba va a ser después el que decida quién va a ser el jugador inicial no por ser tú el que está arriba va a ser jugador inicial sino que tú vas a decidir pues yo soy el jugador inicial u otra persona de juicio inicial vale qué pasa si no podemos pagar parias si no podemos pagar parias porque no tenemos podemos pagar como nos sale aquí en el tablerito podemos pagar las parias con dos dinares por cada pared que nos falte por puntos de prestigio por cada pared que nos falte o con los sellitos que hemos dicho que son de acuerdo por último volveríamos a por pondríamos todos los muñecos y de pie y volveríamos a reponer todos los recursos de aquí que hayan saltas que hayan faltado el mármol que no esté la esta de construcción menor las cartas y los almacenes y una vez que eso bueno ahora sería el momento de decidir el juego inicial que esté más más arriba y si hay cambio de era por ese momento descartaríamos las losetas de la primera era cuando acabe la partida exactamente lo mismo pero vamos a fijarnos en los poemas mayores que son estos lo que nos den punto nos vamos a fijar en la carta de comercio y luego por cada sello recursos y dinares sobrantes nos van a dar puntos de festivo y el jugador que tiene más puntos de victoria será el ganador de este pero bueno es que tú ya sabes jugar no bueno si ahora tenéis que darle al aire es que tal vez que ha quedado fónica porque en la ley pago las consecuencias las sus dos darle al aire si pensáis que digo se merece un line después de todo este monólogo que ha soltado vale y si no pues también darnos elegimos nosotros el color del poema si cuando nosotros decidimos si queremos un poema mayor o un poema menor elegimos si lo queremos azul o si lo queremos rojo pues chicos eso que le deis al like que nos siguen por las redes sociales y todas esas cosas y que nos vemos en el siguiente vídeo chao que nos vemos en el siguiente vídeo chao